A ver, vamos, listo, un momentito, ya, comenzamos. En la esquina, en la esquina, en todas las esquinas, está muy fácil ahí, eso, ahí es que quiero. Va, denle ya, ahí, denle, esa es. Vamos, tú caigas antes. Dale, dale, dale. Buenas, dos más. Las dos manos, las dos manos, una no, las dos manos, esa. Vámonos, 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 vámonos. 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 Vámonos, allá, arriba. Fuente los brazos, vámonos, título. Vamos, dele Vamos, dele Listo, cambiamos ¿Está donde quiera, pero no están acá, vamos, dele Esa es, sí señor Ay, 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 tíresela bien Vamos Buena, siga Ah, ya Así Buena, vamos, sigue Las dos manos, las dos manos en el salto, que uno sos argentino, viejo Eso es Buena, dele Última Listo Caminando, llegado, ¿o qué? No, no sé No, no sé I